Salve pues con la leidita, la oveja negra y márcale con machuñe Como olvidar cuando la perdí Me humillaron ya que mal me fue Pero ya son cosas del ayer, de hoy pa' delante me va muy bien Pa' todo aquel que se portó al cien, mi amistad siempre la va a tener La vida me sonreo en verdad, aunque muchos me miraban mal Siempre me la llevo a todo dar, por los santos de un buen restaurante Entre me tratan algo en igual, como si fuera celebridad Como la beja negra yo soy, y la escuela jamás me gustó Las letras no fueron lo mío, me gusta ser vagué y chambeador Hablan de mí hasta lo que no, que de la familia soy el peor Tal vez si tengan mucha razón, digan lo que digan, soy el mejor Que por qué me rendí lo mal, fue porque me aburrió estudiar Y mi lápiz cambié por arma, treinta y ocho super especial El cuaderno por cuadros que dan, papel azul para poder chambear Con libras de mota yo comencé, y con la blanca me va muy bien Mi vida es la que desean tener, trabajen y arriesguense también Se ocupan huevos para poder ser, y como yo un puesto tener Como la beja negra yo soy, y la escuela jamás me gustó Las letras no fueron lo mío, me gusta ser vagué y chambeador Hablan de mí hasta lo que no, que de la familia soy el peor Tal vez si tengan mucha razón, digan lo que digan, soy el mejor